PIX CLOSER Nosotros lo hicimos, lo hicimos desde primero Nosotros lo hicimos, también lo hicimos de cero Nosotros lo hicimos, lo hicimos desde primero Nosotros lo hicimos, también lo hicimos de cero De cero a cien, rápido se prende a sumar Ahora una niña mueve el culo bailando a metra No sé cuánto feeling, llevo de que me levanto Cuatro, cinco, seis, el sol ya se fue de mi lado Todos mis perros ya están enfocados Tenemos muy poco, no gusta lo caro Todos mis perros ya están enfocados La mente en la cima, ahora estamos jugando Para mí es un juego, lo que paro no es un sueño Vivo como quiero, así es como sale esto Siempre bien pupado desde que nos levantamos Estamos anoteados que no todos aguantaron Nosotros lo hicimos, lo hicimos desde primero Nosotros lo hicimos, también lo hicimos de cero Nosotros lo hicimos, lo hicimos desde primero Nosotros lo hicimos, también lo hicimos de cero Estamos anoteados que no goinamos Pero la gente lo hicimos, lo hicimos desde primero No hay un maldito que no lo hicimos, también lo hicimos desde primero Nosotros lo hicimos, también lo hicimos, también lo hicimos de cero